Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos 1 más 1 3 junto a Don Mirko Macari en el estudio de Radio El Conquistador y a Don Nicolás Larraín telemáticamente. Voy por orden. Don Mirko, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno verlo acá, Don Mirko, ¿ah? Sí, pues ya, si a falta, la semana pasada no hubo de venir, no sé, bueno, porque tenía tantas cosas. Siempre se volvía a ver en casa, sí. Se le ve muy bien, Don Mirko. ¿Y Don Nicolás Larraín de Toro? ¿Qué tal, Nico? Bien, encantado de estar acá. Me gustaría estar en carne y hueso con ustedes. Los extraño. Sin embargo, días turbulentos, diría yo, abril, impiden que esté allá. Y yo sé que ustedes están más felices que no estén. Físicamente o que no estén en el programa? Que no estén. Las dos cosas, las dos cosas. No, porque una cosa no es lo mismo. Sí, de hecho, ayer me llamaron, me dijeron, oye, con Nicolás Larraín el programa se ha transformado en una discoteca. Ah, María Luisa Cordero. Oye, o sea, Nicolás vendría a ser la Maite Orsini, digamos. Claro, claro. Oye, la Maite Orsini, tengo la sensación que la sola alusión a discoteca la pica mucho porque ella odia que la recuerden como bailadora de gingo, ¿no? No, porque participaba en estas fiestas que eran muy habituales los 2000, donde los famosillos iban a discotecos y hacían show y te pagaban por eso. De hecho, hay una foto ahí dando vuelta donde ella como que le saca la polera a un muchacho. Pero así fue la juerga de los 90, porque eran los 90, los 2000 eran los habituales. ¿Cómo recordar a mi amigo Salfate cuando se sentaba, él ponía un globito y la Andrea de la casa se sentaba y reventaba el globito? Y le pagaba muy bien a ambos. Pasamos en la sociedad a la farándula de la política. Claro. No subieron los bonos a los analistas políticos porque antes no se te inscribían alumnos, a nadie le importaba, qué política, ¿no? Y ahora todos dominan de todo. Ahora no. Y ahora no va, la farándula, qué asco, qué falta de conciencia, te diviertes mientras el pueblo tiene AM. Ah, pero cambió, cambió el mundo. Pero no. Hay grandes procesos del periodismo que tuvieron noches de discoteca. No, me gustaría mencionar aquí a, por ejemplo, un amigo común, solo voy a dar sus iniciales, Pablo Galleguillo. Pablo Galleguillo, claro, como el operador político de la televisión chilena. Siempre era en compañía de don Cristian Gil Salazar. ¿Esos jóvenes eran periodistas que pernoctaban en la disco o también les pagaban por ir y eran, como se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Bedeto, así? No, pernoctaban donde fuera. No sé si pernoctaban. Sí, necesariamente, pero claro, no, yo creo que... ¿Cómo se llama el que baila arriba del cubo? ¿Cómo se llama el que baila arriba del cubo? ¿Felipe te ofrecieron bailar arriba del cubo, así? ¿Un performance? De hecho, bailé arriba del cubo. ¿Ah, sí? Yo la he hecho todas, Nicolás. Lo que pasa es que yo no soy tan público como tú. No, no, no. Fíjate que en esa época de discoteca los noteros de CQC les pagaban mucha plata por ir vestidos de CQC a estar en la fiesta nomás y tomar el micrófono y saludar. Pero los conductores no calificábamos para eso. Ah, no lo llamaban. No, no, eran solo noteros. Féjito, guerrero. Por nombrar algunos. Claro. Hay algunos que no quisiste nombrar, pero no porque se te olvidó precisamente. El país solo quería divertirse. El país solo quería divertirse. Claro. Hoy día queremos llevar la lucha hasta el extremo. Y verdad, qué buena Tere Marinovich. Ustedes están locos. ¿Por qué no invitan a esta gente en sus casas y hagan una prueba de migración ahí en sus casas y nos cuentan cómo les va? No. Genial. Qué buena la Tere. Es polémica. Bueno, ella sacó muchos votos en el distrito donde fue. A propósito de que... Fue la primera mayoría ahí, pero la Tere fue como la segunda. Sí, a propósito de que Maite Orsini está toda vieja loca, la Cordero. Distrito 10. Distrito 10, sí. Sí, Distrito 10. El loco de la Maite, de la Tere Marinovich, igual uno ve lo que está leyendo y se lo pregunta. Está bien, que estamos en un mundo progresista, open mind. Abramos las puertas a nuestros vecinos, pero... ¿Usted está loco? ¿Por qué no lo hacía en tu casa primero y ahí vemos si funciona? Bueno, ¿y los vistipuntos? ¿Cuáles son los vistipuntos que escuché, pero ya no me acuerdo ahora qué es lo que era? Que ella tiene un letrero de, creo que son 10, 100 y 1000, o 100, 1000 y 10.000, victipuntos dependiendo el tono de la victimización del convencional que está al otro lado, en la otra vereda política. Entonces ella levanta el letrero. No, muy buena, muy buena. Sí, está buena para el show porque discutía hoy día que en el fondo... Es la forma en la que además las masas entienden la conversación pública, ¿no? Claro, gente que decía de que cuando se trata de comparar con otros países, dice, pero cómo los chilenos no vamos a poder aspirar a mejorar algo, mejorar nuestra constitución, mejorar el Senado, ya, pero mejorar, pero no barrer con todo. Bueno, pero ya, barreremos con algunas cosas y otras, pero al final, al final, el gallo que no quiere un argumento así consciente e inconsciente es que no confían en el chileno ni en la molestia del adversario que te va a pasar la cuenta y te va a pasar la ablanadora. No confiamos, ya vemos unos que, si no perdemos la fe y que podamos hacerlo mejor, cómo no vamos a aspirar a ser un país bueno, no, es que mira, mira de Venezuela, pero ya, pero Venezuela, ¿por qué vamos a cometer los errores de ellos? No es que tú eres muy inocente, tú no cachas nada. Se piensa que el modelo, el modelo que un sector mayoritario de la convención nos quiere llevar es Venezuela. A mi juicio equivocado, pero bueno, cada uno ve lo que quiere. Igual la convención en estos días está votando las cosas que se supone son las más importantes y donde el público deberá sentirse más representado, que son los derechos fundamentales, los derechos sociales. Son las razones por las que probablemente se va a aprobar la nueva constitución, porque son las cosas que le hacen sentido a la gente. No te digo que se vayan a cumplir, pero son el articulado que permite hacer la campaña a favor de la prueba que usted va a tener. Usted va a tener derecho a vivienda, derecho a salud, derecho a... ¿Quién va a decir que no es eso? Claro. Ya, pero es que se elimina el Senado. Bueno, ya, pero eliminen el Senado. Si me garantizan todo eso, vamos a fin del Senado. Y tal vez por eso es que muchos se señalaban en algún minuto que por qué estas materias no se habían discutido en un comienzo de la discusión de la convención. Y hay otros que sostienen que efectivamente se dejó para el final por lo mismo que acaba de decir Mirco, Nico. Porque eso va a ser lo último. Y que en eso va a ser mucho más rápido en que avance. No se va a trancar y va a ser mucho más vistoso. Esa es la parte donde el dedito para arriba está masivamente subido. Claro. Claro. Derecho a vivienda, derecho a salud... Que a mi juicio es un exceso. El término en términos de hiper elaboración de normas y le pone una cantidad de adjetivos para que un derecho sea diez cosas a la vez. De hecho, si no me equivoco, ayer el tema de la salud solo se aprobó el inciso que decía se garantiza el derecho a la salud. Todas las otras cosas se rechazan. Corta, sí. Hashtag corta. Sí. El resto se rechazó, entonces hay que darle una nueva vuelta porque, claro, es demasiado engorroso todo. Y además que eso implica interpretaciones distintas. Yo creo que lo que se va a buscar es justamente acotar eso. Ahora me expropio la cultura jurídica chilena, ¿no? Y no en... La verborra yo que tuve el privilegio de estudiar derecho. Darle vuelta a la palabra para poder... Darle vuelta y artículo y artículo y artículo y claro... No somos simples ni directos. Si bien es cierto, no es menos cierto. ¿Qué? Porque no nos gusta ser directos. Ahora, en el caso de los derechos de la Constitución, también tienden a ser eminentemente declarativos para que los propios convencionales o ciertos grupos de votantes se sientan satisfechos que creen que algo por el solo hecho de estar consagrado como derecho se va a manifestar como tal. Por eso Tere Marino de Chayel se burlaba o hacía ironía de las manifestaciones que habían una vez que se fueron aprobando ciertas normas en el Pleno. Sí, por supuesto. Efectivamente tiene algo de leso el asunto, de ingenuo. Sí. Sí, hay algo de ingenuo en esa declaratitis excesiva. Porque hay que se cumpla. Bueno, pero la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de la Revolución Francesa, el documento político probablemente más importante de la política occidental de los últimos 500 años, es una declaración. La declaración de derechos humanos igual. No se cumplen permanentemente en todas partes, pero están ahí, son referentes. Claro, y muchos países lo suscriben. Claro, ¿no? Son parte agua, son parte agua. Claro, porque que nos digan que tenemos derecho a la vivienda ya, fantástico. Y después dicen ya, ¿y quién la va a pagar? Ahí lo vemos. ¿Y cómo yo lo exijo, claro? ¿A dónde pido mi casa? ¿Vaya esa ventanilla para allá? ¿A quién se la pido? Bien, saludemos a nuestros auspiciadores a esta hora de la tarde en 1 más 1 3, Ohio National, con más de 2 millones de clientes en Chile y más de 110 años de vida en Estados Unidos. La vida cambia, ahí estaremos. OhioNational.cl Y no esperen que le roben para contratar a Tepille, contratenlo ahora y súmense a los miles de hogares protegidos por Tepille con un 97% de efectividad. Tepille es el único que no graba robos, los evita. Tepille.cl Y problemas con deudas rematan sus bienes. Tranquilo, en SinProblema.cl somos expertos en insolvencia y ley de quiebras. Lo vamos a ayudar. Solo tiene que escribirnos a SinProblema.cl. Por favor, deje su problema en nuestras manos. Imagine esto, una de las mejores terrazas de Santiago en verano espectacular, ya cuando empieza a ser un poquito más de frío, perfectamente bien calefaccionada, con los mejores sándwiches, los mejores crudos de Santiago y en la mejor compañía desde 1975. Me refiero a el Tipitap de San Crescente 20. Este lugar de encuentro de amigos se ha transformado en un clásico de la comida chilena donde al menos tres generaciones han disfrutado de su calidad. Recuerde, desde 1975, restaurante Tipitap de San Crescente 20 en Las Condes. Nico y Mirko nos están esperando, así que tenemos que ir pronto para ello. Ahora todos los planes Internet Fibra de Intel Empresas son simétricos. Aprovecha Plan Internet Fibra Giga Simétrico con un 50% de descuento a solo 15.240 masivas mensuales por 12 meses e instalación gratis. Contrátalo hoy en entel.cl slash empresas. Y en Constructora Puchuncabí recibirás tu casa en 10 días hábiles, ya sea en Santiago o en la quinta región. Consultas en ventas arroba constructora puchuncabí.cl o al 937 40 30 82. También estamos en Facebook e Instagram como Constructora Puchuncabí. No todos los alimentos son sanos y saludables. Ovenbaked es el notable alimento para mascotas de origen canadiense, 100% natural y libre de cancerígenos. Pídalo en los mejores pets y veterinarias del país. Y Advance de Universidad de San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl Ay, y Clark Aire, también no más frío ni más calor. Nada supera la experiencia de un climatizador Clark. Pregunta por el nuevo modelo Clark T Pro. Energía limpia, sana, natural y conveniente. Clark Aire.cl Petronas, el lubricante siete veces campeón de la Fórmula 1. Gracias a su tecnología Cooltech, es capaz de mantener tu motor protegido sin importar las condiciones de frío o calor. Encuéntralo en Petronas.cl La belleza del otoño llegó para quedarse en Viña Rabanal y continúan los descuentos en tu viñedo centenario. Cinco degustaciones de los mejores vinos, acompañado de una exquisita tabla de queso. Esto todo en el corazón del Valle de Colchagua, Rabanal.cl Antonio Olivares y Miguel Hernández cambian la odontología en Chile. Usted también cámbiense a OPH en una sola sesión de tratamientos definitivos. Implantes originales, blanqueamiento LED notables, carillas imperfectas, coronas de cerámica. Agende su hora en OPHdental.cl. En SafeLemon.com te ayudamos a elegir de manera transparente y a un bajo precio el mejor seguro para tu auto, moto, bicicleta y mucho más. Entra en SafeLemon.com y conoce nuestro novedoso modelo que te ayuda a contratar el seguro que necesitas sin pagar de más. SafeLemon.com, tu seguro transparente y limón. Les pido disculpas, quedando un poquito lento, yo creo que por efecto de la vacuna, porque ayer estuve perfecto, pero hoy día me duele un poco el brazo y ando como en segunda. Te pinchaste. Porque siempre ando como en quinta. Sí, me la pusieron. A ti ya te la pusieron, Nico, ¿no? A mí no me la han puesto, a mí nadie me la ha puesto. ¿A ti te? No, 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 me falta la cuarta, tengo que ir a la cuarta. Nicolás, yo tengo 10 años menos que tú y ya me puse la cuarta dosis. Sí, estoy descuidado, estoy descuidado. No te quieres desagrado, Nicolás, por favor. Lo que pasa es que estoy fuerte. Es espectacular que Nico muriera de COVID. Sí, bueno. Es un reality. Ah, imagina de la tumba, ¿quién hablaría en el entierro? Cuando esté agonizando dices, le dejo todo lo que te dio al banco. Investiguen, investiguen a Don César. No, pero ¿cómo? Toda una película. Oye, Nico, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en YouTube el reality cuando te operaste? No, cuando te hicieron el examen de próstata. ¿Eso está en YouTube o no? Dejémoslo ahí. ¿Nos demos referencia a eso? Pero está en YouTube o no, hombre. Es igual que los matinales. Pero contéstame la pregunta. Sí. ¿Está en YouTube? Sí, estoy, que lo bajo en cualquier momento. Ya, ya, lo voy a buscar. ¿Y por qué te acordaste ahora de eso? No, porque cada vez que hablamos de este tema me acuerdo, lo encuentro increíble. Sí. Oye, qué brutalidad que uno ha hecho en la vida. Hay cosas que te persiguen toda la vida. A la Mayter Cine, la escalada la va a perseguir toda la vida. ¿A ti literalmente te persigue eso, ah? Sí, me persigue. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? La cachetada, Will Smith lo va a perseguir toda la vida. Se acabó la carrera de Will Smith, ¿no? Sí, se acabó. Yo creo que sí. Tus garabatos con los de la Católica, Felipe, te van a perseguir toda la vida. Y Mirko, bueno, Mirko, tiene su... Mirko, la Católica. Tu defensa de Gonzalo Miller. Otra cosa de los hinchas de la Católica, Nicolás. Sí. Oye, eh... Además, mi insulto con los hinchas de la Católica, tú no tienes ni idea de qué se trata, no sabes el contexto, no tienes ni idea. No, nada, lo mismo. Repites como el oro, nomás. Nos quedamos con el titular nomás. Este es el mundo buca. Tú cachas que me quedé pensando en el mundo buca que nos decía Mirko ayer. La volatilidad y la incerteza en este programa la pongo... Y la ambigüedad también. Ustedes son pura complejidad. Ah, pero yo colaboro con... Perdón, ¿el buca de quién era Mirko? ¿Son los militares gringos o la inteligencia gringos? ¿Quién inventó el concepto? La U.S. Navy, la Marina de Estados Unidos. Un marino, claro. Claro, ahí está. Entonces... Bueno, la Marina tiene seis flotas desplegadas, la Marina de Estados Unidos, por lo menos en esa época tenía seis flotas desplegadas en todos los continentes del planeta frente a eventuales conflictos. Era la condición ante la Guerra Fría, tenían que intervenir en cualquier minuto en defensa de su interés. Claro. Igual Felipe... Seis flotas, no una flota naval, seis flotas navales. Igual Felipe Vidal le pone un poco ambigüedad al programa, porque en su rol periodístico le pega a todos. Entonces uno no sabe... Ayer leí una muy buena entrevista en la segunda a Daniel Inerariti, que es un politólogo, filósofo, politólogo, que es de los más leídos hoy día en Chile, y con justa razón, porque él habla de que vivimos una democracia, o el estilo democracia que vivimos es un estilo de procedimiento simple para una sociedad compleja. Él dice que es la falla estructural, los problemas que vivíamos en el siglo XX eran básicos, elementos, elementales, binarios, y hoy día todos los problemas son complejos. Entonces quizá el mayor problema de la democracia no es la corrupción, dice. No es la corrupción, no es la delincuencia, no es la pobreza, ninguna de esas cosas que habitualmente detallan las mises del universo cuando le preguntan cómo quiere que sea el mundo. Bueno, quiero que se acabe el narcotráfico. La violencia, la guerra. La guerra, no. ¿Y como que nuestro cerebro nos ha inventado un sistema para abordar temas complejos o ya hay un método? Claro, no, pues vivimos sistemas simplificados con cerebros simplificados. La comunicación cotidiana es simplificada, no es binaria. A favor o en contra de la convención, apruebo o rechazo. Exacto, listo. Ganó o perdió. Claro. Vamos a tener que desarrollar esa musculatura porque va a ser una necesidad y como todas las cosas se desarrollan en función de escenarios adversos. No porque tú quieras, porque bueno, ya ahora voy a estudiar inglés. No. Te quedaste sin pega y solo hay pega que te ofrecen con el manejo de idioma inglés y te metiste a estudiar inglés porque estás obligado por la realidad. Así se mueve el mundo. Estaba viendo otro artículo de un experto tecnológico que decía que lo que verdaderamente había cambiado la educación no era ningún rector, ni era ningún estudio de Harvard, ni ningún programa de intervención de Naciones Unidas o del Banco Mundial. En algún estado había sido la pandemia. ¡Pah! Charchazo. Violento. Sí. Sin escape. Sí. Así es, claro. La crisis en la que vamos a salir solo cuando ya basta de esto. Superemoslo. No, claro. No es un proceso paulatino así de reflexión. Y no es una persona, no es un salvador. No es un Mandela, un Buda, ¿cómo se llama? No, ya no. Ya no. No es el principal problema en América Latina. Confundimos los procesos con personas. Claro. Porque no. Porque no. Me gusta la cultura. Ah, una persona concentra todos los atributos. No sé. Bueno, en Chile es particularmente fuerte. Sí. No, el presidente es un papá, una mamá, alguien que tiene el poder de hacer todo. Todo. ¿No? Eso a Bachelet haga algo. 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 Un pueblo chileno muy, muy desempoderado, ¿no? Muy dependiente. Muy clientelado. Muy acostumbrado a que los otros salgan por aquí. Claro, porque no tiene ni un poder de hacer la gente. Eso ha ido cambiando, afortunadamente. Claro, y tú, Mirko, lo dices casi en el ciudadano respecto a la política. Y yo me detona el tiro. Yo he pasado mi vida trabajando en empresas. Empieza a trabajar en el laboratorio Bayer, en la ESO, en Bomba, en agencias de publicidad llenas de gente. Y el trabajador, el gallo, es mamón. El gallo quiere que lo lleven. No se estimula la iniciativa, la autonomía. Siempre, no, esperemos, no nos hagáis nada. Se siente más seguro. No levantís la mano, que no, 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 tranquilo. No vayamos a perder este derecho por esa tontería. No pidáis taca taca. Es la cultura del inquilino. Claro. El inquilinaje marcó la cultura chilena, ¿no? Muy apatronado. El tipo que le pedía permiso al patrón para poner su choza ahí en el fondo. Y de ahí se desarrollaba una relación de dependencia. Absoluta. Claro, vamos todos, el típico, vamos todos, vamos todos a la misma hora de la empresa. Vamos en la misma micro. Una cosa, hay una especie de clan. Un escritor lo dijo a comienzos de siglo que el chileno era adocenado, que me parece tan bueno. Estamos de adocen para todos. Para todos somos la docena. Claro. Amigos, aquí en el sur estoy con Víctor Hugo Ortega, uno de los socios de altos de Rucayánco. Oye, exactamente, muy cerca de Pino Achado, ¿no? Sí, mira, Nicolás, te quiero contar que esta es una parcelación muy especial, porque estamos muy cerca de Pino Achado, como tú dices, a 20 y tantos kilómetros. Estamos cerca del lago de Uniquillo, Galletue y Calma, en el centro de Quicorralco. Tenemos cuatro estaciones muy marcadas en el año, que tenemos nieve, invierno, segurada. Fabuloso. Tenemos una primavera espectacular. Oye, ¿y el mayor sello de altos de Rucayánco, tú dirías que es? Yo diría que es la altura que tenemos y la visión, digamos, a los valles, los paisajes nuestros, propios del sector. Una parcelación increíble, altos de Rucayánco.cl, para que nos vengan a conocer. Así es, Nicolás, los esperamos. Hay mucha gente, con buenas razones, que está buscando nuevas formas de vida, con conectividad, con la posibilidad de trabajar, una nueva calidad de vida. Les ofrezco una posibilidad. A 15 minutos de Villarrica, a una hora del aeropuerto, con vistas al lago Colico, al lago Villarrica, a cuatro volcanes. Rolf nos va a detallar de qué se trata. Sí, bonitas vistas a los volcanes, conectividad a los parques nacionales. Tenemos 10 hectáreas de reserva nativa, para hacer trekking y para andar en bicicleta. Así es que, con wifi en todas las parcelas. Es fibra óptica. Reserva nativa, Pedregos. Reserva nativa, Pedregos. Mamá, pero estoy en la radio. Tienen que hablar allá afuera. Y se tomaron un café. Usted no puede tomar café. Dígale a la tía Cate, que no tome café. Ya. Oye, te citaron con Max Weber, que habías dicho algo, que los latinoamericanos eran, puta, me estoy acordando de a pedazos, que lo que era. Como dijo Macari, que los latinoamericanos somos despelotados. No, no lo sé. Bueno. No. 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 Gracias. 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 Te lo dejo con la bolsa de Owen Baker, igual. Puedo decir una cosa que a lo mejor va a sonar fuerte, pero lo primero que se me viene a la mente, ¿cómo deben cagar esos perros? Porque son cuatro, uno grande y uno chico y ando desesperado. Y pregunta quién es el único que recoge la mierda de perros. Adivina quién lo... Mira, ahí tenemos algo en común, Nicolás. Oye, estos cabros no recogen, tiene cada uno su perro y no recoge, entonces como la mierda se mezcla, perdón, el conquistador. Pero no son los perros, son tu hijo. Ah, bien. No salen los perros así, caca, ¿o no? Bueno, Nicolás, yo lo mismo que se preocupa, pero se preocupa cuando yo le tengo que recordar. ¿Por qué a los niños uno tiene que recordarle todos los días lo mismo? No, no, no. Mi mamá habrá sido igual, mi mamá nos escucha todos los días, así que seguramente me va a escribir... ¿Cómo se llama tu mamá, Felipe? Patricia Cuevas. Doña Pati, deberías hacer un programa con ella como yo hago un programa con la mía. No, no es... Doña Pati. Doña Pati, exíjale un programa a su hijo ahora ya. No, Nicolás. Mira que ya tiene dos programas. Nicolás, tú tienes que hacer el programa con la mamá de Felipe y con tu mamá. Ah, qué buena. Ese es el programa. Ese es, por ahí va la cosa. Doña Pati, un saludo cariñoso. En rigor, mi mamá haría un programa con Mirko, porque mi mamá, de los que conozco, digamos, de cuatro hombres que le encantan a mi mamá, Sandro, ya Manuel Serrat, Rafa Cabada y Mirko. Mira, con razón, con razón. Rafa Cabada, con razón. Mirko, tranquilo, que está viuda. Bueno, eso, por cierto, hasta que llegue Julio César, que ahí se lleva todo. Claro, claro, todo para mí, todo el cariño, todo el amor para mí. Les conté que estuve con Julio César, que les mandó muchos saludos. Te vi en su late, hablando de Grand Match. Sí, hablé de varias cosas, pero... No, pero Grand Match subió el, digamos, el... Me dijo, ¿y por qué Mirko no sale en los videos? Le digo, Mirko es un duque, Mirko no baja del palacio. Ah, te preguntó, te preguntó al aire. Al aire, esto fue todo al aire. Le dije, Mirko es un duque. Mirko está ahí, Mirko no se mueve, está mullidito. No se mueve en su sofá. A mí me preguntó lo mismo la otra vez. Y Mirko contestó al aire. Yo tengo buena memoria, Nicolás. Sí, ¿qué dijo? Sí, a él le encanta, tiene su lado pelusón, pero el día que hicimos ese video, él no estaba. Fue algo así lo que dijiste. Sí, yo estoy bueno para el video pelusón. Sí, sí, sí. Mire. Lo que pasa es que... Vamos a aprovecharlo. Hay que invitarlo. Lo que pasa es que le dije, yo dije al aire también, perdón, el programa. No, es un problema incentivo, no sé. Además, en esta radio, todos los videos que se hacen... Se hubieran llamado para un video con la Yanina y la Carla, yo voy, pero con Nicolás, la reina... No, ni loco. Oye, mira, Mandriaza, se le llenaron los ojitos de lágrima cuando... No me quedó claro si fue por la Yanina o por la Carla, pero... Por las dos. Bueno, hay una cosa... Ah, por la victoria, por la victoria, dice Mandriaza. Tranquilo, Figuera, tranquilo. Tranquilo, animal. Ah, quieto. Llegó algún... Desde que el Nico llegó al programa como que Mandriaza subcarga de testosterona... Y a Mandriaza ya no le interesó el programa. Claro, es como Gato de Campo, ella, Mandriaza. Antes, en cambio, era un león. Este era el león más favorito de Mandriaza, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno, porque en la desesperación hay gente que le apunta a cualquier micro que le sirva si le cambiaron el chocolate. A propósito de cualquier micro que le sirva... Sí. Sí, estuve el fin de semana, Mirko, en el cumpleaños de Rodrigo García, uno de los creadores de Grand Match. Sí. De hecho, encuentro al cual Nicolás no llegó, siendo que uno de sus principales accionistas. Sí. Y me contaron que don Nicolás Larraín de Toro, algo que yo imaginaba, pero que no tenía la certeza, es un picaroncillo. Es un pillín. Se hace el pavo, pero... Así que seguramente, más adelante, en los programas que vienen, voy a tirar algunas pildoritas sabrosas para que el público se deleite y Mirko Macarita... Esto me gusta mucho, porque es el sentido editorial del programa, que todos nos reportemos. Qué peligroso que vayas a un cumpleaños que no estoy... Pero ¿de qué estaba hablando Rodrigo Picaroncillo? ¿En qué ámbito de la vida? Bueno, te lo dejo ahí. Filtros Vega, el catálogo de filtros automotrices más completo del mercado. Con experiencia de 50 años en la industria automotriz, en Vega con WB, desarrollamos una amplia gama de filtros para vehículos con los mejores estándares de calidad. Encuéntrelos en todos los talleres, lubricentros y casas de repuesto del país. Filtros Vega con WB punto CL. Aprovecha de estudiar una profesión 100% online. Chile necesita 3.000 instaladores de riego automático especializados en ahorro de agua. Escríbenos a hola.escueladeriegoautomatico.cl ¿Quiere acceder a mejores posibilidades comerciales? ¿Tiene su empresa y quiere participar en nuevos mercados? ¿Crea Valor Consultora? ¿Le ayuda a dar ese salto de calidad para entrar en mundos mineros, estatales u otros con la implementación de alguna norma ISO exigible por sus clientes? Contáctenos al mail info arroa creavalorconsultora.cl o al teléfono 993231822. Nicolás, la persona que estaba ahí, ¿se estaba despidiendo de ti o te estaba saludando? Es mi madrina, la tía Cate. ¡Adiós, tía! ¡Gracias! ¡Salud! Se estaba despidiendo ya. Perfecto. ¿Tú leíste SLI Consultores, ¿no? ¿Yo? No. Tienes que leerlo. Tú, Felipe, tienes que leerlo. Sí. SLI Consultores, gracias. Es logística. Diseñamos e implementamos las mejores soluciones, procesos y tecnologías en su centro de distribución o bodega servicios logísticos e ingeniería. SLI Consultores punto CL. Somos mucho más que logística. ¿Cómo te imaginas los barrios y las ciudades del futuro? Estas son las preguntas que nos hacemos en Grupo Patio. Grupo Patio punto CL. Estamos comprometidos con los desafíos del futuro hoy. Caja Los Andes, sabía que aunque estés sin trabajo, sigues recibiendo beneficios. En Caja Los Andes te siguen acompañando consigo, siendo Andes un programa para ex afiliados con beneficios en salud, hogar, educación, orientación laboral, alivio financiero, emprendimiento y mucho más. Si tu problema es sanitizar tus espacios, memoriza este nombre, BORSUV. BORSUV es ideal para personas con alergias. Elimina las partículas que desencadenan el asma, evita virus y bacterias, incluido el contagioso Omicron. Como adquirirlo, simple, en su página BORSUV.cl, BORSUV, notable purificador y sanitizador de aire y superficies. ¿Quieres vender o arrendar tu propiedad sin pagar comisiones? Descarga hoy la aplicación Grand Match y podrás gratis hacer match directo con quienes están buscando. Sube tu propiedad hoy. Esta promoción es por tiempo limitado. Informate en GrandMatch.cl Y sabías que un altísimo porcentaje de pacientes logra rehabilitar su articulación con terapia quirúrgica más células madre. Termina para siempre con el insoportable dolor y lleva una vida absolutamente normal. Conoce más en ArtroCell.cl Bien, ¿vieron este estudio de la felicidad de Ipsos? No. Casi la mitad de la población se declara infeliz. Estudio muestra que Chile es el cuarto país con menor felicidad del mundo. Solo el 53% de los chilenos se percibe como una persona muy o bastante feliz. Según indica el último informe de felicidad mundial, como yo decía, de Ipsos. Ustedes se sienten felices, se sienten infelices. Depende de las circunstancias familiares, económicas, laborales, en fin, no sé. No se me ocurre, ¿qué más podría, digamos, mover la aguja a su lado y al otro, digamos. La plata no hace la felicidad. O sea, no ayuda a la felicidad. Te la da hecha. Te la da, oye. Te la da, te la da cocinada. Oye, no, yo creo que... Pero tú sabes que hay estudios que estiman que el nivel de satisfacción del dinero está más o menos, no es el dinero ilimitado. No te hace más feliz que una buena cantidad que asegura ciertas cosas básicas para ti. Ah, claro. Ahora, en general, en general, claro, uno podría decir, pocos chilenos ganan 100.000 dólares al año. Pero 100.000 dólares al año es una cantidad sobre la que, en general, se estima que no necesitas, no teniendo más, vas a ser más feliz que con esos 100.000. Si tienes 10 millones versus 100.000, no te hace la diferencia, básicamente. Exactamente. Claro, porque tienes cubiertas ciertas cosas y que no te generan preocupación. Claro, lo que el dinero te da es la libertad. Claro. El dinero te da libertad. Eso es muy importante comprenderlo, ¿no? No te da la felicidad en sí misma, te da la libertad, que es la tranquilidad. Claro. Claro. Sí, cuando uno... ¿Y qué le genera estado de felicidad? Porque eso también es interesante. Este tema se ha hablado tanto respecto a estados, ¿verdad? A mí que me llegue... A mí que me llegue un WhatsApp que me diga, ¿te transferí? Está el dinero en tu cuenta. Te acabo de transferir. Pero tiene que ver con que lo estés necesitando y con que hay que pagar el IVA. Hoy día, pero ¿me entiendes? Pero yo gozo con poquito. Yo gozo con poquito, pero... Oye, te acabo de transferir en un estado de felicidad bonita. ¿Qué está pasando? ¿Quién está llegando a la radio? ¿Están sabeándole? El pato cueva que te manda salud. Mira, el pato se ha ido incrustando ahí como la puruña. No hay que confundir el placer con la felicidad, tú sabes, ¿no? Por supuesto. Claro. El placer te da una satisfacción inmediata, la felicidad de un estado. Lo que yo decía, claro. Y el placer tiende a ser más... Te sube el placer. Las cosas te dan placer en el hemífero, como diría Carl Leonel. Claro, claro. Ponte tú, me acaba de llegar un mail de un auspiciador que me confirma que me va a auspiciar eso. Entonces estoy andando feliz. Pero yo no sé si eso te genera felicidad, a lo mejor es otra cosa, Pónico. Te genera alegría, tranquilidad, ¿o no? Claro, puede ser. No como pariente. Claro, pero leía hoy día en la mañana Naya Fácil, en un artículo de las últimas noticias, que no podía dejar la TUSI, una droga, cocaína, ketamina y otro elemento más, y le ponían un colorante rosado, y que lo que hacía es, claro, les da dos elementos, las alucinaciones, perdón la expresión para que veo weá, veo weá, y la dopamina. La dopamina por más tiempo, la sensación de placer o de... que por más tiempo que el que te provocan los actos naturales del ser humano. Por eso, naturalmente, en estado de vigilia, en el estado en que estamos nosotros ahora, no somos felices. El cerebro accede a estados de felicidad en otros momentos. Y por ejemplo, los estudios neurológicos de neurociencia sobre felicidad muestran que las personas más felices del mundo son monjes budistas, medio científicamente, ¿no? Como escaneado el cerebro. A través de monitores. Claro, los estados de meditación te permiten acceder a estados que son felicidad pura. Y entonces las drogas son tan importantes porque son el otro camino, ¿no? El camino corto para llegar a esos estados, ¿no? Tocas o sientes un estado tal que no puedes no volver a sentir lo que es huérfano de eso. Claro. Pero es exactamente el mismo, ¿no? Es por otro camino. Uno es por la vía del trabajo y por el otro del trabajo personal. Y por eso tú buscas nuevamente esa droga. Claro. O vas aumentando dosis o vas probando otras drogas. Claro, esas drogas no son una locura, ¿no? Te permiten acceder a estados de frecuencia de felicidad, ¿no? Eso es científicamente probado. Tu estado está en felicidad. Ahora yo terapéuticamente... Que no es lo mismo que euforia. No, claro. Que no es lo mismo que euforia. Claro, lo que pasa es que la droga es colateral, ¿no? Sí. Tiene efecto colateral, ¿no? Yo en estado... Enfrentando el día a día, te levantas y en la mañana aparece un problema, otro problema, todo. Y en estado de angustia, yo siempre me lo hago terapéuticamente. A veces resulta o no resulta. A veces el cuerpo, el cuerpo, el cerebro se instala en un estado de angustia que no te saca nadie, que está ya problemado. Pero yo siempre pienso, en ese minuto me lo hago como terapia, digo... La felicidad no sería tanto si no estuviera esto. Entonces, eso me ayuda mucho a seguir en acción y no que la angustia me bote y que todo. Digo, cuando he estado feliz, he tenido un estado de felicidad, es muy bueno por culpa de estos momentos. Cuando estoy ahí que uno ve puertas cerradas y ves problemas con los hijos, con la casa, me ayuda a mí a no caer en la inmovilidad que tiende a provocar la angustia o el problema. En rigor, el problema no existe. El rigor, el problema es un marco interpretativo de tu mente. Claro, claro. Tú lo ves, lo que ves como problema es porque tú lo ves como problema. El éxito de la expansión del mindfulness en el mundo, en la práctica de las empresas, en las organizaciones, tiene que ver con empezar a tocar puertas de acceso a esos estados. Claro. La paz, la felicidad son cuestiones súper personales, individuales, no dependen de factores externos. Si dependen de factores externos ya no es felicidad. Claro. Es que es lo que yo voy a decir. Es lo que tiene una emoción. Si a una chica le regala flores, no le va a gozar una emoción. No es la felicidad. Claro. Porque algo es eterno. Además, eso del problema, que yo creo que a todos nos pasa o nos ha pasado en algún momento, que tú le planteas algo que te tiene aproblemado a otra persona y la otra persona te dice, pero no te compliques, viejo. No te aproblemes. Porque tú estás haciendo lo más literal posible, digamos, pero la otra persona no lo considera un problema, pues. Porque la otra persona considera un problema otra cosa. Y uno trata de convencerlo para que se ponga amargado igual que uno. No sé si le ha pasado, a mí me pasa de vez en cuando, digamos. Es pura subjetividad. Es absoluta subjetividad. Absoluta subjetividad. Y bueno, lo del monje tiene que ver con lo interno, lo que tú decías. Claro. Él nos ve problemas. Porque no está influenciado por nada afuera. No tiene otro marco, claro. Se cierra a la fuera. Claro, a mí me llamó un colegio. De vacío genera cortocircuitos especiales porque cambia tu frecuencia cerebral. ¿Te llamó un colegio y qué? Claro, me dijo, oye, usted tiene un problema porque no ha pagado la cuenta. No, el problema no tiene usted. El problema no tiene usted porque no le voy a pagar. Claro. Yo no tengo que... Hay un gallo que usaba la técnica del plural para salir del problema. Entonces le dice el colegio, oiga, no ha pagado la mañeclatura... No ha pagado la colegiatura a la niñita. Ya. Entonces le decía al rector, mire, ¿qué hacemos con este problema que tenemos? Que tenemos. Ya se dividió por la mitad la deuda. A mí me van a llamar ahora impuesto interno, entonces le voy a decir problemas de usted. Como si en la raíz usted tiene un problema. Pero, claro, la construcción mental... No hemos trabajado esto nosotros. Entiendo que los orientales han trabajado más. Claro, claro. Ellos tienen un estado más estable. Nosotros hemos... Por eso se han extendido con tanta fuerza estas prácticas en Occidente en los últimos 20, 30 años. Y cada vez más. Ahí está el mercado. Ahí está el mercado. Donde crecer. Ahí están los pavos. Yo necesito con urgencia, ¿eh? ¿Tú nunca has practicado? Mindfulness. Mindfulness necesito, yo creo que con urgencia. Yo practiqué Mindfulness Eating. Eating Mindfulness. Va a comer. Pero bueno, claro, es una derivada del Mindfulness. ¿Viste a Mirko cortando zapallos en su Instagram? No, no lo he visto. Es que tú no sigues a tu colega, Nicolás. Lo sigo, pero soy mal consumidor de Instagram. Sí. O sea, como que no... Había unos pimentones también, pero vi que solo cortó el zapallo. Sí, señor. Estoy en clase de cocina. No sé, Mirko, porque... Estoy aprendiendo a ser autosuficiente en la cocina y era un... Sí. Problema, niño mal creado, regalón, porque le cocinaron todo. Claro. No sabes hacer nada. Yo, Mirko, no te he seguido, pero te voy a empezar a seguir en Instagram porque te iba a invitar a una subasta que tenemos de unos NFT. Muy bien, qué interesante. A fines de mayo, un que se llama Diablo, The Devil Lost in Time. El Diablo ha perdido en el tiempo unos monos que están en blockchain, que son NFT y se van a subastar. Pero hay que tener Solana. No sé si tienes wallet con Solana o tienes otro... No, no tengo Solana. Hay que comprar con Solana, por si quieres participar. Yo te aviso para que compramos. Pero puedo comprar alguna. Ya. Una Solana para entrar en el... Imagínate comprar ahí porque... Es una cripta española, ¿no? No sé si es española, Solana. No, no. Yo creo que tiene otra historia. Ya no me acuerdo ahora, pero en algún momento la supe. Pero... Pero me he invitado, ¿no? Sí, está. Pero como Mirko tiene Bitcoin, tienes que solo comprar con Solana. Feliz, ábrete una wallet. Feliz, ábrete una wallet.